Después de una larga espera, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió los dos recursos de tacha interpuestos contra la candidatura de Daniel Salaverri. La primera de ellas fue desestimada por no demostrarse la falsificación del documento de licencia del candidato. La otra supuso la exclusión de tres miembros de la lista por el cupo de invitados. Y finalmente ya está inscrita nuestra candidatura con toda la ley, a pesar que es a 20 días de las elecciones. Respecto a la otra resolución, lamento muchísimo que el Jurado Nacional haya tomado la decisión de excluir de la lista a tres importantísimos integrantes como Álvaro Ruiz, Esperanza Yerlekei y Edar Guamanchumo. Y Dios habrá querido que los jóvenes que iban en el número 10, 12 y el 11, tengan ahora la oportunidad que tanto reclaman los jóvenes. Asimismo, no se hicieron esperar los comentarios de los candidatos opositores. ¿Quiénes se pronunciaron? Yo no entiendo este manejo, para mí sospechoso, como viene manejando el jurado. O sea, hay un proceso que debería ser claro y transparente, al margen de que sea el candidato. He pedido ya, y lo vuelvo a insistir, ¿por qué tanta lentitud de resolver una candidatura en el caso del señor Salaverri? El Jurado Nacional de Elecciones ha actuado de acuerdo a ley y veo que ha actuado porque no se ha respetado la ley de partidos políticos. Saludo a Daniel Salaverri. Me parece que su concurso en este proceso político, juntamente con los demás candidatos, va a fortalecer, digamos, el sentido, el proceso y la altura democrática. Lo cierto es que ahora Daniel Salaverri es candidato oficialmente para los próximos comicios, por lo que anunció mayores esfuerzos para hacerse del sillón edil. Después de ese tema, a nivel de jurados nacionales... Después de ese tema, a nivel de jurados nacionales... Después de ese tema, a nivel de jurados nacionales... Después de ese tema, a nivel de jurados nacionales...